uva qué hiciste uva qué es esto qué es esto de la fuma mis oídos y bueno estamos en el súper intentando ser fit parte 1 aceite que lo que no me gusta el aceite de coco es que luego toda la comida sabe a coco todo está bonito pero claro ok contexto el lunes vamos a ir a un estudio nuevo que yo una vez fui la neta me gustó un buen y entonces vamos a cambiar la vida fit se supone se supone el lunes porque pienso nuestro entrenamiento no estamos preparando papá que los hot cakes y papá la lechita de almendra que esta es la única que nos gusta la de chibi que la granolita que la chía que la venita una sopita de pollo les puedo hacer ejercicio venga venga bueno estamos llegando a tomar unas fotos para una campaña que tengo pero bueno venimos a tomar a polanco unas fotos para nuestro para una campaña que tengo de la costa de san valentín entonces tiene que salir mi amada esposa y amana entonces un fotógrafo nos va a tomar una foto pero todo lo organizó dante ahorita lo van a conocer este dante stylist y organizó las fotos nuestros no voy a salir así porque aquí marcas y marcas pero ahorita van a ver los outfits las fotos y si está súper lleno por lo que no pensamos que ver tanta gente porque no puede ser vigente podemos ver a lo lejos a dante llegar con una maleta llena de cosas de ante albert y para mí sí hola dante cómo estás cuéntanos qué haces no wey soy un wey me conoces por favor cuéntanos dante es stylist viste la gente para eventos para lo que le pidan literal para fotos para todo lo que necesiten la verdad es muy bueno la ropa o la puede prestar en showrooms la puede rentar o como lo está haciendo ahora que tiene su propio showroom de pues ya compro ropa llamando a hacer ya todo tiene un sastre un costurero no sé cómo se llama ok aquí está el producto que son las lociones de la costa es para ivana rosita y esta es la mía que es la gris y ahorita las vamos a abrir por la ivana primero pero tiene que extraer la foto ve esta rosita está bonita me gusta ah es blanca es blanca muy nice muy igual no es mi palda eh ay me gusta esta igual eh bueno pero no no ese es lo mismo pero acapanado nice ve este que ya traje y yo que a este va a este va o o ah porque hay donde esta coche dios mio poquito más cerca y chocamos atrás y bauer no sabe que son bermudas por eso trajo de sus jeans pero pues que las fotos sean como medio cuerpo no ajá ajá que cute que veo we a 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 o Ok, este es el spot de mi iglesia en Polanco, está muy perronado. Ok, espero que les haya gustado muchísimo este video, es normalmente lo que hacemos cuando tengo una campaña de influencia o algo, tengo que subir una foto, regresamos a un equipo, yo no soy tan bueno vistiéndome y depende de la loción, depende del producto, depende de la campaña, cómo vestirme y cómo darle contexto a la foto, porque eso es algo muy importante, cuando tomas una foto no solo es pararte bien y posar bien, más darle contexto a la foto, la vestimenta, por eso el styling es muy muy importante y la verdad yo no soy muy bueno con eso, y antes es buenísimo, para que lo vayan a seguir, igual voy a dejar el Instagram del fotógrafo que nos tomó las fotos, el próximo video mostraremos las fotos y tomaremos unas fotos con el iPhone para compararlas, pero espero les haya gustado, suscríbanse, denle like y comenten lo que más les gusta, aquí seguimos, apretado a ver, nos quiero mucho. ¡Gracias!